Existen progresos significativos al cumplirse el primer año del nuevo Tratado de Libre Comercio TLC entre la República Popular China y Honduras, mediante el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Algunos economistas entendidos en el tema dicen que este acuerdo aumenta las expectativas de mejorar económicamente, alcanzar un mercado de más de 1.400 millones de consumidores y tecnificar la producción nacional para volverla competitiva. Bueno, es que como decía, las exportaciones han sido en función de tratar de eliminar la situación que se les presentaba a algún sector exportador que se vio afectado, indudablemente, por el rompimiento con las relaciones con Taiwán. Pero como decíamos, las expectativas están ahí. La República Popular de China es la segunda economía del mundo, por un lado, tiene 1.400 millones de habitantes, es el mayor inversor del mundo, entonces hay una expectativa grande, ¿verdad?, que la podemos concretizar con un adecuado mecanismo de relaciones comerciales con ello. Los productos más exportados a China, según las cifras oficiales, es que al menos un 77.5% de las exportaciones de Honduras hacia China se logró en el 2022, correspondiente al cobre y a las manufacturas, logrando así, por este rubro, 8.23 millones de dólares, además del café, té, banano, camarón y especias, que representan un 9.5% del total de las exportaciones, y cuyas ganancias quedaron en 1.001 millones de dólares. Sin embargo, hay algunos economistas que no comparten el manejo absoluto de este TLC. No se ha abierto completamente esa información al público, tampoco, a pesar de que viene la quinta ronda y definitiva de negociaciones, no se han definido los productos que Honduras va a poder exportar, con qué beneficios, etcétera, etcétera. Pero también nos preocupa en qué términos se van a hacer las concesiones, las cláusulas de solución de controversias, no nos vayan a repetir la historia del CIADI, independientemente de la corrupción que campea en Honduras, que eso tiene consecuencias para que perdamos los casos en el CIADI. En este aniversario, los presidentes de China Popular, Xi Jinping, y de Honduras, Xiomara Castro, intercambiaron notas relativas a las relaciones entre ambos países, en lo que destacan los progresos significativos. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Fernando Sánchez en cámaras y Marvin López Uchini, les hemos informado.